Agustina Ramírez, estamos en pleno receso de la Universidad Nacional del Comahue, estás en las grutas, estás estudiando la carrera de Biología Marina, y durante este receso has tenido la posibilidad de poder seguir aprendiendo y disfrutando de lo que estudias en la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué pasó el lunes pasado? Bajé a fotear a la playa porque se iban a meter los chicos del grupo de surf de acá, porque había un tren de olas entrando, y cuando llego a la primera bajada me encuentro con que aparecen un grupo de delfines, son delfines nariz de botella, que empezaron a barnar olas, se metieron dentro de las olas, y nada, pude sacar un par de fotos del momento. Más allá de disfrutar de la naturaleza, del mar y demás, ¿todo esto te sirve para tu estudio? Sí, justo se trata de la especie con la que estoy trabajando, con la que tengo que hacer mi tesis, que es el delfín nariz de botella, y era un grupito chico de 5 o 6 individuos, son parte de la población de acá, de la bahía San Antonio. ¿Únicamente delfines o también pudiste apreciar algún otro tipo de animal, de más fauna y flora que se ve en las grutas? Ese día hubo vieron delfines y lobos, lobos de un pelo también. Formaban un grupo y estaban los dos surfeando en las olas. ¿Este juego de surfear en las olas, tiene alguna explicación en el comportamiento? No, puede que sea social únicamente, algo como de esparcimiento, de sociabilización entre los animales. ¿Es normal que vayas con la cámara en el bolso sacando fotos? Sí, todos los días, siempre. No salgo sin la cámara en la mochila, es muy raro. ¿Y qué has podido observar? O sea, ¿cómo podés definir, ahora que no estamos con el tema de la cuarentena y la pandemia, de poder viajar a las grutas y demás? ¿Cómo podés decirle a la persona que quiere conocer las grutas qué es lo que ve un estudiante de la universidad y que estudia biología? Bueno, durante todo el año se pueden ver los delfines, que es esta especie en la nariz de botella. Y si tienen la posibilidad de embarcarse, hay dos especies más que se ven también. Bueno, ahora en invierno y primavera se ve la ballena franca. Hay lobos que se ven durante todo el año, se acercan mucho a la costa. Y después toda la zona del intermarial está llena de fauna, muchos invertebrados. Acá la bahía es un lugar muy importante para aves. Y de fauna hay un poco de todo para verlo. ¿Únicamente desde la costa o embarcada? No, embarcada también. Embarcada se pueden ver las ballenas, tenerlas más cercas. Y hay dos especies de delfines que también se ven embarcados. Son el delfín común y el delfín oscuro. Y desde tu práctica como estudiante, ¿qué experiencia tenés embarcada? He participado en avistajes, lo que es la temporada de avistajes de ballenas, como pasante, tanto para ballenas como para delfines. ¿Es peligrosa la actividad? No, es muy segura. Las embarcaciones son chicas, va poca gente arriba, van todos con chalecos. O sea, está súper cuidada la actividad. Y Agustina, ¿cuánto te falta para estudiar? ¿De dónde sos? ¿Cómo es la vida de un estudiante en cuarentena en la Universidad Nacional del Comaú? Bueno, la Universidad está en San Antonio Oeste. Yo hace un año y medio estoy viviendo en las grutas, porque casi no tengo que cursar ya. Me queda para rendir cuatro finales y hacer la tesis. Y la vida es re tranquila. Y en cuarentena, bueno, acá en las grutas estamos bastante liberados. Hace unas semanas ya, lo mismo en San Antonio. Y se permite el tránsito entre las dos localidades. Entonces, como que estamos más sueltos y tenemos más actividades para hacer. Y seguramente estás estudiando vía Gypsy, Zoom o a través de videoconferencia o lo que se denomina online. ¿Cómo definís esta experiencia? Acá hay un problema, porque al no estar cursando no estuve asistiendo a clases virtuales. Este cuatrimestre no estuve preparando finales acá desde el encierro, desde casa, pero no he tenido mucho contacto con la universidad. ¿Y a la tesis tampoco? No, no la he trabajado todavía porque tengo que rendir un final primero que me destraba poder empezar con la tesis. Bueno, y con respecto a la experiencia que estás teniendo, ¿sos patagónica o venís de alguna otra provincia? No, soy de Buenos Aires. ¿Y cómo llegaste a estudiar en la UNCO y estudiar justamente ciencias biológicas? Porque es lo que quería desde chica. Entonces, cuando averigué dónde estaba la carrera, resulta que bueno, era en Río Negro, así que conseguí la beca de residencia para los primeros años, para poder venirme, y me mudé para acá. ¿Y después qué estás pensando que puede ser el futuro tuyo dentro de esta actividad? No lo sé todavía. Estoy buscando la manera de combinar capaz la biología con la fotografía, que es en realidad lo que le estoy dedicando más tiempo hace un par de meses ya. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Y bueno, disfrutamos de las imágenes que nos acercaste a través del correo electrónico y que podemos disfrutar en Prensa UNCO. Listo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.